Hola a todos y a todas, yo soy Tamara y esto es Actualizate con Tamara. Bienvenidos un día más a mi canal. vengo a enseñaros un regalito que me llegó de mercedes pérez que la verdad bueno ha llegado un poquito más tarde de las navidades pero es una pasada de bonito es como una especie de diorama en una cajita de madera súper bonita aquí con la nieve cristalizada me flipa la cosita de corcho los hasta tiene como por detrás cristalitos bueno es que me flipa como ha quedado está hecho con de cupa la piña la es que es una pasada el árbol de navidad bueno es todo que tiene todo muchísimo vamos me encanta cómo queda bueno es lo quería enseñar y luego me llegó con esta cartita que dice compote de visus que no es lo que significa pero bueno es de amelie y en la parte de detrás me viene escrito pues brindaré por la amistad por la salud la risa las conversaciones la ilusión la esperanza del futuro por lo que fue por lo que es y por lo que vendrá desearte fuerza ánimos y mucho amor siento mucho la tardanza mes besos mercedes y bueno pues es que lo quería enseñar porque ya lo voy a guardar estos está con las bueno en el este de las postales y el resto pues a ver si las organizó los postales que mirar en qué fecha estamos y todavía no se organizado las tengo en una bolsa metidas y luego os quería enseñar que me ha llegado un pedidito de aladne vales vale fue no sé cuando vais a ver el vídeo pero obviamente pues ya sabéis que yo siempre vuelvo tarde porque tengo muchas cosas y esto fue durante unas rebajas que hizo súper chulas y cuando me apunte al curso de disney que he estado haciendo con con aladne bueno os tengo que decir que la caja huele que es una maravilla o sea no os podéis imaginar cómo huele esta caja cuando se abre me encanta muchísimo hasta mi madre cuando abrió la caja flipó bueno pues os cuento lo que me pedí la caja en sí es preciosa es una pasada súper bonita y bueno me pedí los daicas de prácticamente perfecta que estaban súper baratitos de precio os voy a decir a cuánto los tenía a 2.96 y bueno vienen un montón de daicas son súper bonitos para que veáis los daicas voy a poner este folio aquí encima porque es que no tengo más espacio en la mesa lo tengo que hacer aquí encima vale entonces mirar los daicas son súper bonitos son una pasada de bonitos vienen un montonazo de daicas en verdad no pone el número de las formas precortadas no pone cuántas vienen pero vienen una barbaridad y bueno es un poco pues eso mary poppins vale bueno y estos son todos los daicas que vienen en esta colección como veis es súper baratito de precio para todos los daicas que vienen que vienen una barbaridad creo que es la colección o los daicas son los precortados que yo he visto que tengan más o sea nunca he visto unos precortados que traigan tantísima cantidad y son así pues eso muy de 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 la estilo de mary poppins aunque la colección se llama simplemente perfecta es la primera colección que creo que sacó a las nevales yo no la tenía y cuando he puesto las rebajitas las quería ya agotar liquidar creo que no las va no las iba a reponer más o algo así y ya quería terminar con las que le quedaban así que las puso súper baratitas de precio la verdad es que ha estado muy 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 bien después como no me iba a coger la colección de prácticamente perfecta la colección costaba a 296 esperar porque los daicas eran 167 perdón y la colección 296 bueno creo que era un poquito más caro porque aquí no yo creo que no está incluido en la factura está pero la colección también tiene un mogollón de papeles que son una pasada de bonitos mirar qué preciosidad de papeles para hacer un montón de bueno la colección se abre para la nueva es a una cara son súper gorditos como os digo bueno pues vienen las mary poppins y la última hoja que es igualmente preciosa que dice con un poco de azúcar y vamos se puede utilizar perfectamente como una portada o incluso una lámina para poner en tu habitación como si fuera un layout mientras guardo esta colección os digo que también me cogí la de nórdica que también estaba de oferta es una colección que había querido desde hace tiempo pero que al final por unas cosas y por otras pues lo fui dejando primero porque la colección traía muchísimos papeles y yo tengo muchísimos papeles en casa pero bueno cuando vi este precio es que no me pude resistir así que nada me cogí la colección de nórdica que estaba a 6 20 y claro es que a este precio quien se puede resistir y mirar qué bonita la colección de nórdica que supongo que todo el mundo lo habéis visto es un poco más finita que la de más o menos que la de prácticamente perfecta cada una lleva su nombre global o estático rayas rosas fondo floral gris rayas grises blanco con topito después me cogí cartulina espejo de color plata en acuerdos de 4 que costaba 0 19 cada una y bueno es que no tenía nada en color plata no tenía de color plata y quise cogérmela y luego en color dorado me cogí en 4 espejo dorado vale también acero 19 y luego me cogí una de 30 por 30 para trabajar con ella pues a cosas más grande citas y luego pues para hacer el proyecto como no tenía muchas cartones y tal pues me cogí estos dos cartones de 2 milímetros de 30 y medio por 30 y medio aunque ya sabéis que yo los cartones pues los suelo coger de otra tienda pero es que en ese momento pues si no no tenía ni uno me hice el pedido y ya pues aproveché y de la colección de nórdica cogí luego aparte la hoja de madera natural gas y la hoja de madera gastada porque las quería y otra hoja más de madera que salían a 29 céntimos cada papel y la de madera blanca porque me gustan mucho así los tonos madera y creo que pegan con cualquier colección para poder utilizar en cualquier cualquier cosita que tengamos y bueno este es mi pedido a alazne es la primera vez que hacía un pedido os tengo que decir que me llevo súper rápido muy contenta y además bueno los precios ya veis porque estaban espectaculares y creo que ya no cogí nada más bueno nos regaló el calendario 2002 imprimible que estaba gratis me lo bajé pero no me lo llegaba a descargar a imprimir y y ya está esto es todo lo que pedí el taller de alicia te lo meten en la zona de los cursos con lo cual lo puedes ver cuando quieras el estar de nórdica lleva en total 48 papeles y la colección de prácticamente perfecta no sé deciros cuántos papeles lleva pero también lleva muchísimos papeles y bueno pues que me encantan y es que está la contraportada es preciosa la contraportada que pone así mi palacio me encanta para una lámina en una habitación o tal y nada pues eso es todo lo de alazne valés nos vemos en un próximo vídeo prontito y muchas gracias Mercedes por tu regalito que me encantó chao pero antes de marcharte no te olvides de suscribirte a mi canal de youtube y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones darle me gusta en la manita de debajo y si compartes para que yo siga creando va a ser muy importante para mí puedes buscarme en cualquiera de mis redes sociales el grupo de facebook actualízate instagram twitter cualquiera de mis blogs te dejo también mis libros publicados en amazon que puedes adquirir simplemente poniendo mi nombre latidos y un encuentro esperado y se me hay un mundo que gira y si dejo de esconderme presenta batalla siempre a las enfermedades y aquí te dejo unos vídeos recomendados que espero que te gusten y que sean de tu agrado e interés